Orlando Alarmas presenta Probablemente se trata de la gata más peculiar del mundo Venus tiene la cara de dos colores distintos y además uno de sus ojos es verde y el otro azul aunque cueste creerlo ya que la cara está perfectamente dividida tener un ojo de cada color es algo más frecuente en el mundo felino y se debe a una anomalía llamada heterocromia sin embargo su cara bicolor es lo que ha hecho que Venus llame la atención de todo el mundo Orlando Alarmas presentó